Las máximas autoridades de la Universidad Bio Bio y del Colegio Concepción inauguraron la 16ª Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología. En la ceremonia de apertura de la muestra, el rector del Colegio Concepción, profesor Roberto Mora, destacó la importancia del inicio temprano a los jóvenes en los campos de la ciencia. Este encuentro de compartir la ciencia y la tecnología entre alumnos, profesores y comunidad, es un espacio de especial relevancia para promover e incentivar la creatividad, la innovación y el espíritu de investigación en niños y jóvenes, como también ser una instancia para fomentar la cultura científica en nuestro país. Por su parte, el rector de la Universidad Bio Bio, doctor Héctor Gaete, saludó a los participantes de esta feria y recalcó la importancia que reviste para la UVB su presencia. Pero aunque la gente del Colegio Concepción y nosotros trabajemos muchísimo, no es posible hacer la feria de la ciencia sino por los de requídes hasta los de cuarto medio. A nosotros nos enorgullece poder escucharlos, poder recibirles, poder compartir con ustedes y poder especialmente aprender de ustedes independientemente de su edad, independientemente de la región, de la provincia, de la localidad a la que ustedes vienen. Nos sentimos orgullosos y recebibles y para nosotros es un honor atenderles y compartir con ustedes. La feria de este año se enmarca en el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, declarado por las Naciones Unidas, por lo cual se convocó a los estudiantes en torno a este tema y así profundizar en la conciencia social sobre la valoración y cuidado de este recurso vital. Así lo afirmó la directora de la feria, Jimena Torres, quien además destacó otros tópicos presentes en esta versión. Recién en esta feria, después de que vino Isla de Pascua, nos ha visitado pueblos muy pequeños de Chiloé y ahora tenemos a Acui con nosotros, que es una escuelita muy particular porque tiene solo cuatro alumnos y un profesor y nos traen, despliegan un nivel de sabiduría distinto. Por ejemplo, hemos estado aprendiendo cómo la medicina se basa en aceite de lobo, por esos lugares, son cosas que queremos rescatar, teniendo la fe, ahora viendo que ya lo hemos hecho varias veces, en que si logramos unir esos talentos científicos de la academia junto con esos saberes que están como a un medio escondido, medio solapado, los saberes populares, y los unimos, y aquí la Universidad del Bio Bio está abriendo ese espacio, podemos ir encontrándonos con muchas sorpresas y justamente buscando eso, afianzar nuestra identidad nacional. En esta décima sexta versión de la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología, se exponen 108 trabajos de investigación realizados por 222 alumnos de educación parvularia, básica y media, representando a 73 colegios de todo el país. Este año asisten como invitados los cuatro alumnos y el profesor de la Escuela Rural de Acui, comuna de Keilen, del archipiólogo de Chiloé. ¡Gracias!